Pájaros Pájaros me emocionan, me hacen sentir vivo. Da igual el lugar donde estés, no conozco un sitio donde haya estado que no esté lleno de pájaros. Yo me levanto y pajareo y me voy a casa a la noche después de haber pajareado. Y así todos los días del año. ¡Ay, qué bonito! Prácticamente el comienzo de cada viaje empieza con un pájaro. Y cuando te das cuenta, pues ya han pasado 30 años y eres un zumbado de los pájaros, tienes mogollón de libros. Has cambiado el prismático cinco veces. ¿Qué hago si no? ¿A dónde voy? ¿En qué empiezo ahora? Pues sí, tengo sueños con aves continuamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!